Bendiciones, quiero compartirte la reflexión del Evangelio de este día domingo 27 de junio, tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En este pasaje del Evangelio que es muy extenso, y al ser extenso es también muy profundo, porque nos presenta de manera detallada dos milagros que Jesús realiza en favor de dos mujeres. La primera, es una mujer ya grande de edad, que durante 12 años ha padecido de flujo sanguíneo, seguramente a lo mejor era alguna hemorragia externa que esta mujer tenía, lo cual lo convertía como una mujer íntima. Ella en esa fe y en esa confianza va y busca a Jesús, y al buscarlo simplemente ella piensa que con tocar su manto, ella quedará sanguíneo. De esa manera va, busca a Jesús, toca el manto, y esta mujer queda sanguíneo. ¿Qué es lo que nos llama la atención de esta mujer? La gran fe que esta mujer tenía hacia Jesús, que bastaba con tocar la orla de su manto para que ella quedara sanguíneo. Y a darse cuenta a Jesús de esta fuerza sanadora que está de él, Jesús la mira a los ojos, y le dice, qué grande es tu fe, la fe es la que te ha salvado. Así que no olvidemos, acerquémonos a Jesús con la gran confianza de esta mujer. Y el segundo, el segundo milagro que Jesús realiza, es un milagro todavía aún, un poco más, más, pero más, pero más maravilloso, porque necesita a una, a una niña, a una niña de doce años, que ya la daba por muerta, y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Ella está dormida, la toma de la mano, le dice, levántate niña, y la niña se levanta. No olvides, Dios es chido, y de esta manera, Dios nos va manifestando el amor que nos tiene. No olvides compartir este video para que más personas conozcan la Palabra de Dios.